El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. El Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. El Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Que presento para todos ustedes César Berbesí Durán, 11-330, mi CLP del antiguo MTC, 29456, productor nacional independiente, control de musicalización Abraham Pereira, con el 4303 del MTC, y me acompaña la licenciada. Su servidora Eva Cuberos, gracias a todos, Dios les bendice por estar en esta hora, en esta hora de gloria para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Madrecita Santa, por llevarnos siempre de su mano. Y así te pedimos, a través de este Rosario, que nunca nos sueltes. Le pedimos por todas las intenciones de quienes nos escuchan, nuestra familia, audiencia de Radio Natividad, por todas ellas. Gracias, Madre, llévanos de tu mano y nunca nos sueltes. Gracias una vez más a todos ustedes. Bendícelos, bendícelos, Señor. Padre bueno, Padre santo, hoy queremos, a través de este Rosario, pedirte, Señor, por todas nuestras necesidades, por el fin de esta pandemia. Por todos aquellos que sufren, por todos aquellos que sufren, por todos aquellos que están enfermos, por esta pandemia, Señor. Por todas las almas que se han ido, Señor, en especial por el alma de nuestra vecina, Graciela del Carmen Fuente de Montoya, una gran vecina. Que el Señor la tenga gozando de su gloria. Y a todos aquellos, Señor, los que están más olvidados por sus familiares, todas las almas del purgatorio, hoy pedimos por ellas. Por nuestra Venezuela, por nuestras intenciones y por nuestra propia conversión. Y por la conversión de todos los pecadores. Y la santificación de todos los sacerdotes. Y también queremos pedirte, Señor, por este nombramiento del Padre Gonzalo Alfredo Antivero Pivas. Nombrado Obispo Vicario de Apostólico del Caroní. Un Padre tachirense. Amén. Dios le bendice a este Padre y que el Señor y el Espíritu Santo lo iluminen en este nuevo caminar. Amén. Es momento de entrar en oración. Es momento de conectarnos con nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgencita María. ¿Se ha dado cuenta usted? Sí, contigo, hermana o hermano. Sí, buen apetito, buen provecho. Ayer ya pasó. Mañana no sabemos. Vamos a vivir el presente que hoy Dios nos está dando. Esta gran oportunidad. Este milagro de estar viviendo hoy. Gracias a Dios y a Cristo céntrico. Y qué mejor rendir este homenaje hoy a nuestra Madre Santísima con estos misterios dolorosos, dándole gracias a Dios, Padre, a nuestro Señor Jesucristo por tantas cosas buenas y por las cosas malas. Disponémonos ya en casa a la... Bien, tomamos la camándula. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pese de todo corazón porque con ellos estoy ofendiendo a un Dios tan bueno. Propongo firmemente la enmienda de mi vida no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia, me has de perder a mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Decimos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude a profundizar estos misterios dolorosos que vamos a contemplar en breve. Vamos a pedirle en este camino a Pentecostés para que Él nos dé el discernimiento y nos ayude a profundizar para contemplar mejor estos misterios dolorosos. El Espíritu de Dios está en este lugar, está en tu casa también. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Esperamos que se unan con nosotros al 0276-343-1662 y que todos, perdón, 0276-343-1662 y también nos pueden enviar mensajito de texto 044-700-1533 El primer misterio de dolor La oración de Jesús en el huerto Llegó Jesús a Gexemaní y dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo voy a orar Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza Les dijo entonces Siento una tristeza de muerte Fue un poco más lejos E hizo esta oración Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cita bíblica La encontramos en Mateo 26 Versículo 36 al 41 Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el menso honor de interactuar en este primer misterio doloroso? Buenas tardes hermanos Buenas tardes Buenas tardes Feliz y bendecida tarde Amén Pidiendo por todos Por el Papa Nuestro bispo Mario Moronta He aprendido más de lo que sabía a través de todas sus orientaciones Dándole gracias infinitas al Señor Que nuestro querido hermano Joel Javier Escalante Párroco del Buen Pastor Está fuera de peligro Amén Gracias Señor Gracias Señor Gracias por haber escuchado Mis pequeñas pero grandes y emocionadas oraciones Por él y por todos los que sufren esta pandemia Amén La de muchísima gente Amén Por mí Que me ha dado un día más para vivir Amén Con salud Poco a poco Con vejez Pero no importa Amén Hermanita Clávez Padre Nuestro por favor Por todos ustedes Que sigan en esta oración consecuente Por mis benefactores Y por el aumento grande de mi fe Padre Nuestro por favor De Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos por siempre, Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, en especial las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Hermanita Gladys, bendiciones, gracias. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesucristo. Pilato mandó a azotar a Jesús y lo presentó al pueblo. Los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles cuál de los dos quiere que les dejen en libertad, ellos contestaron. A Barrabás, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica, San Mateo, capítulo 27, versículo 20 al 25. Buenas tardes. Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Amén. Amén, igualmente, mi niña. Para usted. ¿De dónde nos llama y su nombre? Nos llama la señora Gladys Ortiz, de aquí, de la avenida Notaria, Genaro Méndez. Ah, la Gladys hoy arriba al poder. Sí. Sí, con la María Santísima al poder. Amén. Qué linda. Amén. Qué bien. Genaro Méndez. Bueno, estás enviando una bendición muy especial a ese sector de Genaro Méndez. Gracias por su llamada. Y sus intenciones, señora Gladys, ya están ahí en el corazón. La intención es para pedir por el clero de Venezuela y del mundo entero, y esencial por nuestro Estado Táchira, para que hagan más vocaciones sacerdotales y religiosas, por este telemaratón de medicina que se va a realizar, para que el Señor nos envíe muchas bendiciones, mucha gente acuda a este llamado. Amén. Y por todos los enfermos de Venezuela y del mundo entero. Amén. Y decimos nosotros el Padre Nuestro, hermanita Gladys. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concedido. Un buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Ave María, Ave María, Ave, 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 Ave. Ave María. Tercer misterio de dolor. Jesús es coronado de espinas y es burlado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron toda la tropa a su alrededor. Le quitaron sus vestidos y le pusieron un manto de burla. Después, le colocaron en la cabeza una corona de espinas y en la mano una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Mateo 27, del 27 al 31. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su llamada. Su nombre. Ay, bendito Dios. Dios les bendiga. Igualmente. ¿Quién es? Por favor. Estoy llamando de aquí, de la parroquia de San Juan Bosco, la señora Ana. Ana, ¿su apellido, mi niña? Ana Sánchez. ¿Sánchez? Sí. Gracias. Pues, dos intenciones corticas. Primero que nada, darle gracias a Dios, muy contentos por el nombramiento del Padre Gonzalo, vicario aquí de nuestra parroquia como obispo del vicariato en Oriente. Andino. Sí, gracias a Dios. Amén. Y segundo, pues, pedir por la salud de un ñatercito, de mi niño Jesús Daniel. Está bien. Y dice usted, Padre Unietro, Anita, por favor. Buenas tardes. Aló. Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. 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 Hermanita Anita, muchísimas gracias. A ustedes. Dios te bendiga. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Cuarto misterio doloroso. La cruz a cuestas y el calvario. Era el día de la preparación de la pascua. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Contestaron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica, San Juan, capítulo 19, versículo 12 al 17. Muy buenas tardes. No, tenemos ya. Bien. Bueno, esperamos que se unan con nosotros al 02763431662. Iniciamos nosotros, Evita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Continúe usted, por favor. Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén, María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. En vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Amén. Amén. Gracias, con quien tuvimos el honor de rezar este cuarto misterio. Con Osberli. Ah, Osberli. Gracias. Osberli. Osberli, ¿qué mi niña? Yahuri. Yahuri. Qué bien, mi niña. ¿De qué parte? ¿Qué sector? De Canelles. Canelles, eso es. Qué bien. Tariva, sí. Ya estoy aprendiendo, pero usted pregúnteme sobre la zona norte y only y de acá. Ok. Gracias, mi niña. Bendiciones. Osberli, ¿quiere cantarle al señor? Sí. Vamos a meter por acá, por do mayor, a ver. Es la voz que le registro a Osberli. A ver, a ver. A ver. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. ¿Otra vez? Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Qué linda. Muchísimas gracias, mi niña. Bendiciones para usted y para su entorno. Gracias. Dios le bendice. Qué bien. Seguimos con el quinto y último misterio de dolor. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las tres, Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos decían, está llamando a Elías, y luego uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta cita la encontramos en Juan 19, 30. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el inmenso honor de interactuar en este quinto misterio doloroso? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Carlos Ramírez. Carlos. Carlos Delgado. Amén, ¿qué tal? Yo estaba estrellando a los caballeros. ¡Saludos! Estaba estrellando a los Carlitos. Para los dos. Amén, igualmente. Carlos Ramírez, ¿no? Sí, del 23. 23 de enero. Carlos Ramírez, sí. Al poder. Una bendición especial, Carlos, a ese sector del 23 de enero. Amén, hermano. Amén. ¿Sus intenciones corticas? No, mis intenciones me uno a las intenciones de todas las personas. Amén. Muchísimas gracias. Que no pudieron comunicarse con natividad. Amén. Con su permiso, hermanito Carlos y profesora Evita y mis estimados y estimados, también estas intenciones nos están escuchando también allá en los hermanos, hermanos, hermanitas en Santa Ana, los privados de libertad. Allá están. Amén. En su reconciliado escuchándonos. Para todos ellos va así. Padre Nuestro, por favor. ¿Perdón? Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las manas excitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor, aumenta nuestra fe y danos la paz. Amén. Hermanito Carlos, gracias. Bendiciones para usted y para su entorno. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y piedras recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Me saqué de paz, es mi canto, y cruzo montañas, y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón, lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón, lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez, de quien ya vivió. Más sé que es mi propiedad, buscar la verdad, y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado, de un negro pasado, de guerra sin fin. Y hoy teme la bomba que hizo, y la fe que deshizo, y espera por mí. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón, lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón, lo que dice Jesús. Por sus intenciones de nuestro santo Papa, Francisco Corquemario Bergoglio, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, Madre castísima, Madre y Virgen, Madre de la esperanza, Madre sin mancha, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso de honor, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los afligidos, Consuelo de los migrantes, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta al cielo, Reina de los santos, 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 Reina de los el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, mi Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies la súplica que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Rezamos una salve por todas las intenciones de quienes nos envían sus mensajes de texto, de todos los que están allí en el silencio y de todos nuestra audiencia, quienes hicieron este rosario con nosotros. Por ustedes decimos Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos que viene llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Madre abogada nuestra, vuelve a nosotros esos dos ojos misericordiosos y después de este estirro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh sagrada María, yo te ofrezco noche, día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecerle a nuestros estimados y estimadas hermanos en Cristo por habernos acompañado en este Santo Rosario. Llegamos, hoy estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Buen apetito, buen provecho, no se aparten de Radio Natividad, ya regresamos con su programa. Con los ojos de María. Recuerden los cumpleaños y cumpleaños. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.